¡Suscríbete al canal! La información que voy a sacar en este vídeo es completamente oficial, la vais a poder comprobar y corroborar y la intención, la finalidad de este videoclip, de este vídeo en el canal de Xenoverse 2 es aclararos la verdad, la realidad sobre el futuro del DLC 9, de la nueva etapa de Dragon Ball Xenoverse 2 y de los nuevos cambios y actualizaciones que se vienen para Dragon Ball, para Xenoverse 2, porque Xenoverse 2 no deja de actualizarse. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está subiendo información falsa respecto a los DLCs. Y recuerdo que este canal, gracias a ustedes, gracias a vuestros likes y vuestro apoyo, es número uno en información verídica de los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2, salvo el DLC. El último que pensábamos que iba a tener el torneo de poder en modo historia y no lo ha tenido. Bien chicos, necesito que prestéis atención en este vídeo para que sepáis la verdad sobre el DLC y para que realmente sepáis lo que se ha anunciado hasta ahora. Porque hay gente muy confundida y que se cree que esto es mentira. Así que hoy, en este vídeo, vengo a aclararlo. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de los que os gustan de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, antes de comenzar el vídeo, deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch. ¿Por qué? Porque me podéis seguir de forma gratuita y hago directo todas las noches. Estamos con el Resident Evil 2 ahora y con el Kingdom Hearts. Pero esta noche, debido a un error en la partida del Resident Evil 2, voy a volver a hacer directo y no sé si voy a subir desde PlayStation 4 la partida de Resident Evil 2, a volver a empezar desde cero, o vamos a jugar un directo de Xenoverse 2 en el modo héroe coliseo, que se me cae el mando, y vamos a derrotar a los enemigos e intentar completarlo todo. ¿Por qué la finalidad de este directo? Antes de empezar con el vídeo de información. Pues muy sencillo, porque nos queda únicamente un trofeo, que es el de completar todo lo del héroe coliseo, ¿vale? Todas las misiones y toda la historia, y no lo tengo y me molesta tener el platino y tener el juego a 98%. Así que, esta noche y cualquier noche, podéis seguirme para verme en cualquier otro videojuego, que no sea Dragon Ball, en el canal de Twitch. Es el canal secundario oficial de la plataforma Mark Videos y Streaming. Bien, dicho esto, vamos a hablar realmente sobre el DLC 9, pero para ello me voy a ir a combates, ¿vale? A combates de Gogeta contra Broly, aprovechando la película de Dragon Ball Super Broly, para que no se haga aburrido. Esta vez voy a haceros caso y voy a intentar comentar y hacer combates a la vez. Vamos a ordenar en este vídeo toda la información de forma escalonada, porque luego me decís, Mark, es que te dedicas 10 minutos para contar una cosa. No, os voy a contar más de una. No solo una, sino que os voy a contar más de una. Para empezar, lo siento por no haber subido vídeo últimamente. Me habéis pillado con que... Espérate. Ahora. Vale, perfecto. Me habéis pillado con que básicamente estoy de mudanza, tenía un nuevo setup en casa de mi novia, no era nuestra casa realmente y ahora nos hemos ido a nuestra verdadera casa. Así que pronto tendréis un setup y un vídeo. Por eso he tardado tanto en hacer, pues bueno, pues entre mudanzas y tal, en hacer vídeos de Dragon Ball y he subido los de Jump Force que tenía grabados. Bien, vamos a elegir el torneo de poder porque me gusta y vamos a hablar sobre futuras actualizaciones. Primer punto vendía, segundo, tercero y luego ya veremos. Primero, vamos a hablar si se ha confirmado DLCs o no, porque muchos estáis confusos. Segundo, vamos a hablar del contenido, de los personajes, de lo que han anunciado hasta ahora en Dragon Ball Xenoverse 2 como nuevo DLC, ¿vale? Porque también hay gente que se está confundiendo. Y para finalizar, cuestiones varias y aclaraciones sobre dónde podéis hacerme preguntas y dónde podéis ver, antes de que suba un vídeo, toda la información que quiero subir, ¿vale? Para empezar, Broly me está reventando. Tengo que concentrarme un poquito porque si quiero, cuando arreglen el online, meterme en el cooperativo, pues voy a tener que jugar bastante bien. Bien, vamos con la primera pregunta y que todo el mundo se hace. Mark, van a seguir sacando actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse 2. Mark, ¿qué va a pasar? ¿Han anunciado, es verdad que han anunciado un DLC 9 o estás haciendo esto por clickbait? Que muchos me lo habéis dicho. Pues bueno, sabéis que hace poquito unas mil personas, en torno a unas mil personas en un directo y en torno a unas 350 en el final del directo en mi canal de Twitch, seguimos el torneo de FighterZ, donde se anunciaron cositas, tanto de Xenoverse 2, se anunció el nuevo videojuego Project Z y también se anunciaron cositas sobre el FighterZ, como los personajes de Jiren y Videl y demás, ¿vale? Ahí revelaron información y el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 dijo que seguirían actualizando el Dragon Ball Xenoverse 2, que sacarían más DLCs con más personajes y también que arreglarían el netcode y que el modo foto, ¿vale? El tan ansiado modo foto, que luego hablaremos de ello y profundizaremos con ello, el modo foto estaba ya casi listo, que pronto, recientemente, veríamos información del modo foto de Dragon Ball Xenoverse 2, probablemente la revista VJAM, ¿vale? Entonces, la primera pregunta queda resuelta, ¿vale? Sí, han anunciado DLCs nuevos, actualizaciones nuevas, personajes nuevos, no van a ser gratuitos, van a estar mediante DLCs, con lo cual, la primera pregunta queda respondida. Ahora, ¿dónde podéis encontrar...? Perfecto. ¿Dónde podéis encontrar...? Me está reventando, ¿eh, Broly? ¿Dónde podéis encontrar esa información? Pues en los directos y en los vídeos de la World Final Tour, que se celebró el 26 y el 27 de enero, en el canal de Twitch de Dragon Ball FighterZ y en el de Mark. Hay un directo que lo tengo borrado porque filtraron el DLC, el DLC de FighterZ, y, bueno, tuve que borrar el vídeo porque, como lo habían filtrado, estaban reportando canales y no queríamos... no queríamos problemas. Pero ahí podéis encontrar la primera parte de la información sobre el DLC en 9, de 10, o los que sean, de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos con la segunda parte y más importante. Mucha gente, me está pasando vídeos últimamente, de que van a sacar nuevos personajes que se han anunciado, que se ha anunciado la fecha del DLC... me ha dado... que se ha anunciado la fecha del DLC, 9, y que los personajes que lo tienen claro, que ya saben cuáles van a ser y tal. Falso. Todo falso. He visto vídeos en los cuales de youtubers americanos están hablando de que va a salir en el DLC la lista de personajes más grande jamás sacada en un DLC, como, por ejemplo, pues bueno, pues Toppo y Toppo Daishinkan, Vegetta Super Saiyan Blue, Jiren Ultra Power, Goku Ultra Instinto sin dominar, Upp y Upp en su forma Meijin, todo esto en un DLC. Bien, pues quiero dismentirlo. No digo que no vaya a pasar, pero digo que no se ha confirmado, por lo tanto, todo eso que está saliendo en los vídeos es completamente falso, completamente mentira. No es verdad. No se ha anunciado nada. Lo único que sabemos del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 es, pues bueno, que el modo foto está casi listo para salir. Está casi listo, casi listo, casi listo para salir. Es lo único que se sabe. No se sabe nada de personajes, ni de que vayan a sacar 8 o 9 personajes en un DLC. Eso sería una brutalidad y no va a pasar, ¿vale? De momento eso no va a suceder. Quiero que os quede claro que podéis ver los vídeos que queráis, pero eso no se ha pronunciado en Anko Bandai de forma oficial. De hecho, no se ha pronunciado nada en cuanto a Xenoverse 2. Esperamos una presentación, como se ha hecho en la revista Overjump, de la nueva etapa, le han llamado la nueva etapa de Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual, etapa, significa que va a ser un periodo aún un poquito larguito, ¿vale? Con lo cual, olvidaos de los personajes. Probablemente saquen a Topo y a Vegetta, a Vegetta y a Broly a lo mejor en base y demás. Y alguna que otra sorpresa nos podríamos llegar. Ojalá se sacasen a Paragus o a personajes de la película de Broly, ¿no? Pero bueno, eso de momento no va a suceder. No se saben los personajes que van a sacar, por lo tanto, lo único que se sabe es lo de online y lo de, por supuesto, el modo foto, perdón, y por supuesto, que van a arreglar el netcode y que cualquier personaje que utilice hacks en el videojuego va a ser baneado. ¿Esta medida llega un poco tarde o me da que pensar? Si las filtraciones de esa persona de prestigio que hablamos hace poco sobre Xenoverse 3 son reales, ¿será una prueba arreglar el netcode para un sistema online perfecto en el Xenoverse 3? Recuerdo que se filtró, no solo por mí, sino por el youtuber Remestyle, que en el E3 probablemente veremos algo de Xenoverse 3 y que no es incompatible que haya salido el Project Z y anuncien el Xenoverse 3, ya que lo distribuye la misma marca, pero el videojuego lo llevan dos marcas diferentes. Dentro de Nanko Bandai, ¿vale? Entonces, lo único que se sabe es el netcode. Yo creo que es una prueba para los servidores de Xenoverse 3, sinceramente. Y el modo foto, que tiene menús cambiados. Están como sacando cositas nuevas que probablemente puedan implementar en un juego en un futuro, ¿vale? Entonces, eso es lo más importante. Y las noticias sobre el DLC 9. Solo se sabe lo del netcode y lo de, obviamente, el modo foto. Una actualización gratuita de repente no la van a sacar. Irá acompañada de un DLC. Cierto. No sé lo que va a ser, pero quiero deciros que si presentan el Dragon Ball Xenoverse 3 en el E3 como un proyecto para 2019, igualmente pueden seguir sacando DLCs hasta verano. Aún hay tiempo de sacar DLCs, porque hay gente que no lo entiende. Lo explico. Aún hay tiempo de sacar DLCs. Y, por supuesto, cobertura en el canal sí o sí, ¿vale? Y para finalizar, me gustaría deciros ya, por último, que muy pronto veremos novedades sobre Dragon Ball Xenoverse 2 y seguirá actualizándose. Así que, manteneros alerta. No solo a este canal, sino a mi Twitter y mi Instagram, porque por ahí suelo filtrar noticias, ¿vale? Bien, quería aclarar esto en este vídeo, hablar como os gusta que hable en este canal, trayendo la mejor información posible de Dragon Ball Xenoverse 2. Y dicho esto, quiero que quede claro para los haters, si no, da igual, porque la comunidad es muy grande y sois muchos los que me apoyáis. Y desde aquí os pido gracias. Aprovecho este vídeo para deciros que espero haberme explicado bien. Espero haber utilizado 10 minutos de forma correcta, avisando de lo que es verdad y lo que es mentira del Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9. Y, por último, vamos a hablar de lo último que se está filtrando. La transformación Super Saiyan 4 o Ultra Instinto para Dragon Ball Xenoverse 2. Mentira también. No se ha pronunciado nada acerca del Super Saiyan 4, la transformación. Sí que es verdad que no es canon, pero no por eso. No tendría que aparecer y mucho menos de la Ultra Instinto. No se sabe nada. Absolutamente nada. Nanko Bandai no saca DLCs tan gordos ni con tantas cosas. Así que, puede ser posible que saquen una transformación, pero se está hablando también de eso y no. De momento, todo mentira. No se sabe nada. Y antes de poner el Super Saiyan 4, os digo yo que ponen en Ultra Instinto o el Super Saiyan Dios Rojo. Antes de poner el Super Saiyan 4. Esto, tenerlo muy claro. Para finalizar, me gustaría deciros que a todos los que me pedís que suba Jump Force cuando salga el videojuego, se va a subir en el canal modo historia, que si apoyáis con mil likes capítulo a capítulo, que será de unos 20 a 25 minutos, seguiremos subiendo trucos, cositas del Jump Force, ¿vale? Aquí en el canal. Quería decir Jump Force, no sé qué he dicho. Pues bueno, Jump Force lo vais a tener oficialmente en el canal, junto a Dragon Ball Xenoverse 2 y el Project Z también. Y si queréis verme, jugar al modo Erecoliseo, hacer cositas especiales en Xenoverse 2 o otro videojuego, canal de Twitch, me seguís, que es gratuito y bajarse la aplicación también. El que tenga Twitch Prime se puede suscribir para apoyar al canal y ayudar a apagar la luz. Y nada, deciros que muchas gracias por el apoyo, que si le dais un buen like estaría súper agradecido y que nosotros nos vemos esta noche en directo, en Dragon Ball o lo que sea en el canal de Twitch. Muchas gracias a Jans y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.